Decreto, declaro, pido, recibo y agradezco protección total y absoluta. La fuerza, poder, fe y protección de Dios, universo, energía suprema, viene a mí aquí y ahora, por siempre. Hoy limpio mi aura, hoy limpio mi energía, hoy limpio mis pensamientos, hoy limpio mi cuerpo. De toda intrusión, maleficio, malas intenciones, bloqueos, apegos inútiles, envidia, dolor, pensamientos negativos, tristezas, rencores, expulsando tóxicos y parásitos. Transformando todo en sanación, Dios, universo, energía suprema, asistan a esta purificación, limpieza y protección. Mi persona, casa, hogar, refugio, familia y todo lugar donde yo camine, delante, detrás, arriba, abajo, a mi izquierda y derecha, están total y absolutamente protegidos. Ahora estoy pura y limpia a través del perdón, salvada y protegida, y mi espíritu está purificado, piso firme, soy libre de miedos, soy libre brillando y radio amor. Por el poder de la luz, solo triunfan los buenos deseos, esperanza, pureza, paz, armonía, gozo, felicidad, buena voluntad, buenas obras, dignas obras, fe y amor. Mi persona, alma, ahora y seres queridos están protegidos. Estoy investida con el más grande poder de protección que me da Dios, universo, energía suprema, haciéndome invulnerable. Ahora estoy envuelta en la más alta vibración que irradia de mi corazón, todo por la gracia divina y en perfecto orden. Hecho está. Gracias, gracias, gracias por tan maravillosa protección. Amén, amén, amén. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con cinco amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.